1, 2, 3, come on! Hola a todos los amantes de las uñas, hoy hay colaboración con las amigas sinceras Forever y mi amiga Ivania nos puso a hacer stamping con efectos. A ver si es cierto que me sale, la verdad es que no sabía qué hacer y ya mis uñas necesitaban un arreglo, ya había retirado mis otras uñas, están creciditas y las quiero dejar crecer, a ver qué tanto me crecen, a ver si no me las corto después. Como ven aquí ya desinfecté mi bisturí, mi empujador de cutícula, lo estoy empujando mi cutícula, para valgar la redundancia y estamos quitando el perillo. No voy a limar porque a continuación como van a ver voy a aplicar mi vita base, la vita base no necesita ser limada la uña y vitamina tus uñas. Esta lo puedes aplicar antes de una aplicación de acrílico o la puedes aplicar antes de una aplicación de esmalte semipermanente. Es una base de gel, la metes a curar a la lámpara y te protege tus uñas. Me ha gustado porque sí ha protegido mis uñas, por eso las traigo creciditas y las traigo, vaya, no las traigo delgadas, las traigo a un buen gruesor, su gruesor natural. Entonces eso me ha gustado bastante, lo he estado aplicando antes de aplicarme uñas acrílicas y antes del gel. Y pues vaya, ahí la llevo. Entonces voy a estar aplicando también este esmalte nude, muy suavecito, la verdad es que voy a solo decorar mis uñas. Muy, muy, según yo, muy leve, pero bueno. Mientras aplico el esmalte voy a poner una capa, llevo a curar la lámpara por 30 segundos, pongo otra capa y nuevamente meto a curar. Mientras es el proceso, yo los invito a pasar a la cajita de descripción. Ahí voy a estar dejando los enlaces de mis compañeras que participan en esta colaboración, en esta colaboración que es de stamping más efecto. Entonces, cada una de ellas tiene muy, muy buenos trabajos para que ustedes los vean. Cada una de nosotros realizamos trabajos diferentes para que tengan ideas para su mesa de trabajo. O simplemente para ustedes, si ya esmalte voy a llevar a curar a la lámpara. Ah, primero limpio. Y bueno, si tú eres nuevo en el canal, yo te invito a que te suscribas. Ahora, suscríbete, la suscripción es totalmente gratis. Pícale ahí donde dice suscribirse, letritas rojas. Le picas a la campanita que está a un ladito para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo videíto. Aquí yo estoy quitando la capa de inhibición inmediatamente que saqué de la lámpara. Porque mi efecto, si dejo la capa de inhibición, no se coloca bien, no se pega. Aquí van a ver mi esponjita multiusos porque es la que uso para los efectos de diferentes colores. Cada lado tiene un color diferente. Este es efecto espejo que estoy colocando en la punta de mis uñas. Es un efecto espejo. Solo lo voy a colocar en la punta de mis uñitas para darle vida a este color. Me gustó mucho el contraste, la verdad. Y pues es así como lo voy a estar haciendo en cada uno. Estoy tallando muy muy bien la punta para que el efecto quede bien adherido a la uña. Este efecto se aplica sin capa de inhibición. Así que si tu gel semipermanente deja capa de inhibición, no olvides quitársela. Y muy bien, ya una vez que apliqué mi efecto, voy a estar aplicando mi stamping. Elegí un stamping que cuando lo apliqué en mi primer dedo como que no me agradó tanto. Y después voy a estar eligiendo otro. Pero bueno, aquí lo van a ver. No tengo tintas para extampar. Ya se los he dicho muchas veces, no tengo tintas para estampado. Pero pues nos ayudamos de cualquier esmalte regular que nos sirva para esto. Los de la marca Bisú salen muy muy buenos. Aquí estoy estampando mi uñita. Y miren, pues no me gustó tanto la figurita. Así es que voy a cambiar. Voy a cambiar a otra nuevamente. Pongo mi esmalte, pongo mi estampa, luego, luego. Y esto tiene que ser rapidito. Hay que, no olvidemos estar limpiando nuestra plaquita cada vez que vamos a ponernos la estampa que queremos. Como ven, aquí lo pongo. Y esta sí me gustó. La pongo en todos mis dedos. Y bueno, nuevamente, a ver los trabajadores. Sinceramente, hacen muy buenos trabajos. Y espero que les guste este trabajo que hice yo el día de hoy en mis uñitas. Aquí nuevamente estoy poniendo mi estampado. Todas quedan exactamente igual. Todas, todas las uñitas. Les puse la... Es como una florecita con su guía. A todas mis uñitas así se los puse. Después de esto le puse top coat. Recuerden poner... Cuando ustedes ponen un efecto o cuando ustedes ponen un este... Una estampa... Siempre recuerden poner dos capas de top. Para finalizar. Para finalizar. Una capa metemos a curar. Otra capa metemos a curar. Para que proteja bien, bien nuestro efecto. Para que proteja bien nuestro estampado. Lo que hagamos puesto. Si es un sticker. Si es un tattoo. Dos capas. O en su defecto. Le vamos a poner gel de construcción. Que es más pesado. Y su capa de top coat. Y se mete a curar a la lámpara. Entonces yo les invito a que hagan esto. O si tu top coat es suficientemente grueso. Para cubrir con una sola capa. Tus efectos o estampados. Está perfecto. Bueno, aquí ven. Este es el resultado del día de hoy. Espero les haya gustado. Aceitito de cutícula. Quedaron mis uñas como cortina para casa. Pero me encantó. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Un beso. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.